qué tal hidro amigos y hidro amigas bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy estamos aquí en el malecón de puerto vallarta jalisco y vamos a ir a nuestro dispensador así que qué tal que les expliquemos un poquito de cómo funcionan los filtros cómo se purifica el agua y qué tan diferente es de las grandes marcas así que en lo que llegamos a nuestro dispensador los dejamos con estas increíbles tomas de fondo tenemos lo que es la elaboración de la catrina que está haciendo ahora el ayuntamiento de puerto vallarta participando nuevamente en el concurso para la catrina más alta ahorita están en los principios de la elaboración estamos a casi ya a finales de octubre así que pronto la van a terminar y pueden venir a visitarla y de paso pueden venir a ver lo que es las instalaciones de hidromatic y conocer los productos y ya llegamos al famosísimo famosísimo dispensador de puerto vallarta estamos en una de las instalaciones pioneras en todo el tema de purificación y productos de limpieza tengo muchísimo tiempo aquí con este dispensador así que es el dispensador más querido por parte de nosotros nos ayudó a impulsar lo que es el negocio el día de hoy bueno ya llegamos al dispensador vamos a tocar este tema tan importante que todos queremos saber qué tan cierto es que nuestra agua que llega a nuestra ventana está siendo purificada vamos a verlo del lado derecho podemos ver lo que es dos tinacos uno es para el tinaco de agua cruda que llega el agua de la red en la que vamos a almacenarla para posteriormente trabajarla y entregarle nuestro segundo tinaco poder entregar agua purificada y ahora si la pasamos todavía por algunos filtros más ok de nuestro tinaco de agua cruda pasamos rápidamente a lo que es estos tres filtros a estos tres filtros se le conoce como tren de filtrado normalmente están compuestos por estos tres que vamos a ver a continuación que es el primero que se le conoce como filtro de lecho profundo que arenas ponemos aquí a una cama de grava y para una arena de solita prácticamente lo que nos sirve o lo que nos tenemos que grabar en la cabeza vamos a retener ahí todas las impurezas que viene del agua de la red ok ahí se quedan mosquitos se quedan pequeñas impurezas que pudieran llegar a pasarse por parte de correspondiente del agua ok tenemos en el segundo filtro lo que es el filtro de carbono activado este filtro nos va a ayudar para poder retirar malos olores y para poder también empezar a eliminar el cloro eso es algo importante ya que nuestro tinaco de agua cruda tenemos que estarlo clorando para que no se generen bacterias y no dañen nuestra agua por último pasamos a nuestro filtro de tanque de salmuera este filtro se le conoce como filtro soy usador ya que su función es esa bajarle la dobleza al agua para poder tener nosotros un agua más blanda ok este va conectado atrasito si lo alcanzan a ver está conectado a un tanque que se le conoce como tanque de salmuera aquí nosotros le agregamos sal le agregamos sal en pellet para que se pueda estar haciendo regeneración y que la eficiencia de la arena nunca la pierda y siempre esté suavizando el agua de la salida de este filtro pasamos a lo que es un abrillantador o polidor lo que hace aquí es también retener algunas impurezas y aparte cristalizar el agua por último pasamos a lo que es nuestra homosis inversa todo esto lo que está compuesto el de la homosis inversa tenemos nuestro tablero el cual este se conecta automáticamente a nuestros tinacos y se enciende únicamente cuando no haya agua en el tinaco de agua producto pasa por el proceso de permeado que es lo que se encuentra aquí adentro la membrana de homosis inversa se permea el agua y hace esto que paquemos automáticamente las sales que en el agua se puedan llegar a encontrar y tenemos una agua prácticamente sin sales por eso es que luego tenemos que hacer una unión para poder volver a mezclar las sales y que nos vendamos agua sin sales ya que ocupamos minerales para podernos heredar correctamente de aquí lo mandamos a nuestro tanque de agua producto ok prácticamente que acabamos con el sistema principal del filtrado de purificación en nuestra salida del tinaco de agua producto vamos a agregar lo que son dos abrillantadores o pulidores que su principal función va a ser retener las impurezas y cristalizarnos el agua de ahí nos vamos directamente a lo que es la lámpara ultravioleta importantísimo que nuestra lámpara ultravioleta cumpla con los estándares y que sea la gran capacidad del flujo que vaya a estar pasando por aquí para que nos sirve la lámpara ultravioleta esto lo que hace es esterilizar las bacterias ojo aquí no las va a matar sino más bien que las va a esterilizar para que no se puedan propagar y no pueda contaminar un garrafón de nuestros clientes anexo a esto le vamos a agregar un importantísimo elemento en todas nuestras purificadoras que es el generador de ozono en algunos casos de algunos purificadores se oye mucho el tema que mi agua se hace verde que mi agua huele feo con el poco tiempo para eso es esta máquina de aquí el generador de ozono nos va a ayudar a poderle dar una mayor tiempo de un mayor tiempo de vida a nuestra agua y que no se generen algas dentro de ella por último pasamos a lo que es nuestra máquina vending que ya donde recibimos el agua y lo vamos a ver por ahora probablemente estabas interesado en adquirir una máquina de agua purificada hay algunas dudas con respecto a cómo se purifica el agua un poco ya más detallado con respecto a licencias de funcionamiento cuánto cuesta le podemos apoyar aquí te va a estar apareciendo nuestro link de whatsapp por si te quieren un mensaje igualmente también vistes esta máquina entonces probablemente te supieron algunas dudas de la máquina de productos de limpieza y por eso es que te dejamos este vídeo para que vayas a echarle un ojo saludos y muchísimas gracias por observar el vídeo nos vemos en la próxima